Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día. Para solucionar cualquier problema, no hay como el optimismo. Basta con creer que se puede lograr algo para tener ya medio camino hecho y que la victoria ya está muy cercana. Amigas, amigos, esa es una gran cualidad de las personas. Tener optimismo, quien tenga y sepa aprovechar ese optimismo tendrá asegurado el éxito en cualquier empresa.